La Biblioteca de Merlín llega gracias a Cabify, autos bien inspeccionados y choferes correctamente identificados porque vayas a donde vayas la seguridad es lo primero, viaja seguro en Cabify. La Biblioteca de Merlín llega gracias a KSS Canadá, una agencia peruana con oficina en Lima que te permitirá lograr el éxito profesional gracias a sus programas de estudio en Canadá, tanto en escuelas como en universidades, guiándote en todo momento y con la atención más personalizada del mercado. Únete a sus miles de historias de éxito y atrévete a superar tus límites con KSS Canadá. Hoy día les traigo un temón. Hace mucho me preguntaron, Merlín, ¿ha habido alguna vez en la historia en que hemos vivido engañados por mucho tiempo con una hipótesis histórica que se ha sacado de algún tipo de evento o personaje? ¿Y esta mentira ha trascendido mucho pero mucho tiempo? Pues sí, y hoy día vamos a ver un caso muy pero muy interesante. El caso de la momia de Francisco Pizarro, o bueno, la supuesta momia de Francisco Pizarro. ¿Qué pasó con Francisco Pizarro después de las escenas de la conquista? ¿En qué quedó la situación del cadáver del primer conquistador? ¿Por qué se desató todo un revuelo cuando se encontraron momias en la catedral de Lima y se le atribuyeron a él? ¿Y qué pasó finalmente con sus restos? Eso lo vamos a ver el día de hoy en una historia que estoy seguro que te va a recontratrapar porque de verdad es muy pero muy interesante. Así que no perdamos más el tiempo. Yo soy Merlín, atrás de la cámara está Bigotes. Y esto es la biblioteca de Merlín explicándote qué pasó con la momia de Pizarro. Muy bien, para el día de hoy voy a utilizar el siguiente libro y que de verdad te lo recomiendo porque es muy pero muy completo. Lima, el legado prehispánico y la presencia española de Luis Enríquez y Fuentes. Un libro editado por la Universidad Ricardo Palme que consta de dos tomos. Esto de verdad es muy pero muy recomendable ya que tiene mucha información acerca de Lima. Así que de verdad te lo recomiendo y va a ser nuestro texto para usar el día de hoy. Antes de entrar de lleno con el tema vamos a recapitular previamente un poco. Después de los sucesos acontecidos en Cajamarca se va a instalar en el territorio peruano una serie de medidas como por ejemplo la creación de las encomiendas. Básicamente eran centros administrativos para poder ejercer un control sobre el territorio y la población que ya se estaba desmembrando del Tahuantinsuyo. Como más o menos ya podemos ir intuyendo va a haber problemas aquí ya que van a haber personas que quieren más poder que otras y esto conlleva necesariamente a una guerra. ¿Guerra entre quiénes? Pues entre los conquistadores. Se van a desatar dos facciones. Por un lado están los pizarristas y por otro lado están los almacristas. Entonces esta civil war de conquistadores va a terminar con eventos trágicos como la muerte de los dos principales conquistadores. Por un lado Diego de Almagro que por ahora no nos interesa mucho su muerte. Y por otro lado el caso de Francisco Pizarro. Carlin como que no te interesa su muerte seguro eres pizarrista. Bueno la verdad no es que la verdad es que para la muerte de Diego de Almagro podemos reservar otro video completamente aparte. El caso de la muerte de Pizarro si va a ser mucho mucho más icónico. Ya que es este asalto que hacen a lo que hoy en día es palacio de gobierno y terminan pues haciéndolo queso a Francisco Pizarro con las estocadas. Y una de ellas que es la más brutal que se le dan en la garganta. Ahora con respecto a la muerte de Pizarro se menciona que hay a veces por ahí una que otra mención de fechas distintas entre el 24 y el 26 de junio de 1541. Y aquí es donde ya empieza el lore del video del día de hoy. Después de muerto ¿qué pasó con Pizarro? Porque esto no nos suelen contar a veces en los colegios. Pues según el padre de la calancha se menciona que después de muerto Pizarro un grupo de esclavos jalaron el cadáver hacia la catedral de Lima que tampoco está muy lejos hasta acá hacia el frente. Y es allí donde Juan de Barbarán y su esposa deciden darle un entierro rápido. Y tú te preguntarás ¿por qué tan rápido Merlin? ¿por qué la urgencia de enterrar rápidamente a Francisco Pizarro? Y es que se temía de que luego de muerto los almagristas decapiten a Francisco Pizarro y pongan su cabeza en una picota como se hacía en la época y saliesen por las calles a marchar anunciando su victoria. Entonces antes de que tuviera ese fin se le decidió dar un entierro rápido para que pueda descansar tranquilamente. Pero es tranquilamente una de las cosas que nos va a pasar en este video ya que como vamos a ver el cadáver de Pizarro va a dar más vueltas que tú en la moncasa. En un inicio se sitúa de que su cadáver estaba en una cajita en el patio de los naranjos de la catedral de Lima. Ahora ¿por qué de una manera así tan simple Merlin? Porque se dice que todavía la catedral estaba aún en construcción y esto iba a ser como una suerte de depositorio provisional hasta que finalmente se terminara la gran catedral de Lima. Y es así que poquito tiempo nada más después de su muerte en 1544 se realiza la primera exhumación del cuerpo de Francisco Pizarro y se le pone en una caja de terciopelo negro. Esto era para honrar la muerte del conquistador y también hacerle un entierro como debió ser con un ritual conocido como el Osilegium que es un ritual que tiene supuestamente raíces hebreas. Y ahora si comienza la parte XD de la historia. 300 años después prácticamente en 1891 se ocurrió la idea en la municipalidad de Lima de volver a sacar el cadáver de Pizarro. Para rendirle tributos por el tema de lo que es los años que ha pasado como un muerto. Ya que se menciona que ya estaba por cumplir 300 años después de su muerte y decían bueno hay que sacar a Pizarro y hay que darle un homenaje. Pero grande y terrible fue la sorpresa cuando se dieron cuenta que lo que encontraron no fue los restos de Pizarro sino una momia. Esto cambió el lore completo de Francisco Pizarro. ¿Por qué Pizarro fue momificado? Eso no tiene ningún sentido. Aparte que eso difería completamente con la descripción de lo que es el cuerpo de Pizarro después de su muerte como ahorita vamos a ver. Y eso se le añade un caso muy curioso. Y es que había razones para pensar que el cuerpo de Pizarro había sido movido varias veces ya que se dice que por los continuos terremotos o los movimientos sísmicos que estaban dentro de la ciudad de Lima o que se daban en la costa era normal pensar que estos cuerpos se terminaban moviendo de un lugar a otro para evitar pues que la situación colapse encima de ellos. Lo curioso es que inicialmente se confirmó la veracidad de la momia y decían que sí, es la momia de Pizarro. Como vamos a ver más adelante esto no tenía ningún sustento pero se vivió con la mentira una buena cantidad de años. Y es que los gobiernos posteriores del Perú emocionados por el hallazgo van incluso a hacerle poco a poco algunas modificaciones a la momia de Francisco Pizarro. Un caso muy curioso es el caso de Leguía, el presidente que duró más tiempo en el gobierno en la historia del Perú, 11 años, decidió hacerle un cenotafio con lujos muy bonitos a la momia de Francisco Pizarro. Pues se atribuía que era real, ¿no? Y ese guión de la momia de Pizarro se va a quedar en la capilla de la parte lateral derecha de la catedral hasta 1977. Ahora, ¿por qué hasta 1977, Merlin? ¿Por qué la momia dejó de estar ahí hasta 1977? Pues resulta que en ese año, haciendo unas labores de restauración a la catedral, específicamente en las catacumbas, se halló lo que se pensaba perdido. O bueno, se halló lo que cambió totalmente otra vez la historia de la vida de Pizarro, o en este caso de la muerte de Pizarro. Se encontraron dos cajas que contenían nada más ni nada menos que los restos originales de Francisco Pizarro. Y es que tampoco hay que ser injustos. Cuando salió el tema de la momia, sí existieron personas que dijeron, oye, eso no es real, eso no es Pizarro ni a balas. Pero bueno, el sentido común no reina mucho en este país, y finalmente él se quedó con la idea de que la momia era el cuerpo de Pizarro. Y es que desde 1905, el investigador Juan Carlos Irigoyen, buscando documentos en el archivo arzobispal sobre la vida de Santo Torío de Moro Obrejo, encontró documentos que mencionaban de que uno de los últimos paraderos del cuerpo de Pizarro se podía reconocer gracias a que estaba en dos cajas. Una caja de madera que contenía los restos del cuerpo, y una caja de plomo que contenía los restos del crack. Y es que cuando se encontraron estos nuevos restos en 1977, sí correspondían a la descripción que había encontrado Irigoyen en el archivo, o sea, sí eran restos muertos de Francisco Pizarro, y obviamente a la momia los desalojaron. Pero como ya sabes, este tipo de trabajos no se hace simplemente así a la volada, y es que se buscaron especialistas para poder validar estos restos. Aquí es donde entra el trabajo del arqueólogo Hugo Ludeña, que venía desde el INC para realizar la investigación de la verificación del cuerpo de Francisco Pizarro. Y aquí es donde viene la parte misteriosa, acá pónganse por favor todos los gorritos de aluminio. Y es que las cajas contenían inscripciones, que bueno, y eran previamente descritas en los documentos, pero una de las cajas tenía una suerte de flor de tres pétalos, que puede ser interpretado como signos asturianos y judíos. Esto es ya la parte más cringe del tema, ya que por aquí se va a tejer una suerte de idea medio loca, de que Pizarro pudo haber tenido algún tipo de influencia judía, y estamos hablando en los tiempos en los que había un catolicismo extremo muy fuerte, sin contar que de hecho Europa tenía ya de por sí una fuerte tradición antisemita. Pero si quieres más información de esto, bueno, puedes reventar a likes acá el video para hacer un video específicamente de Pizarro y los judíos, o también puedes revisar el libro directamente del arqueólogo Hugo Ludeña, Francisco Pizarro, el símbolo secreto en el que habla justamente acerca de esa simbología extraña que se encontró en el tubo de Pizarro. Pizarro era judío, tenemos un nuevo personaje de South Park aquí. Pero bueno, no nos vayamos del caso. Se hicieron los exámenes radiológicos a la momia y se determinaron cosas interesantes, como por ejemplo que la momia era muy joven, o sea, no correspondía a la edad de Pizarro, quien un hombre ya que estaba entrando a la vejez. Por otro lado, se descubrió que la momia tenía un cuerpo que no había sufrido daños en vida, y esto es raro porque Pizarro es un soldado, ha sufrido heridas de todo tipo a lo largo de su vida. Especialmente no se encontró la famosa herida del cuello, donde se supone que le metieron la estocada final. Y una cosa bien interesante es que se dice que la momia en realidad no era una, eran dos, era un cuerpo y una cabeza, o sea, la cabeza correspondía a otro cuerpo. ¿Por qué la unieron? No tengo ni la menor idea y tampoco lo mencionan acá. Y es así que en 1985, después de la presentación de lo que son ya las pruebas finales concluyentes de la momia de Pizarro y los restos originales, se hizo el intercambio. A la momia se le devolvió nuevamente a donde se la había encontrado y los restos de Pizarro se iban a descansar ya oficialmente en la catedral. En el cenotafio se puso una caja de madera donde estaban originalmente los restos del cuerpo y también se le añadió la cabeza. A eso se le puso un tubito con las pruebas de la comprobación de los restos de Francisco Pizarro. Y esta historia en cierto modo se puede decir que acaba bien ya que acaba pues triunfando la evidencia. Y actualmente, bueno, si quieres ver los restos de Pizarro los puedes encontrar en la primera capilla lateral derecha de la catedral de Lima. Y ahora dime tú, ¿qué te parece esta historia? ¿Te parece que hay otros eventos parecidos en los cuales se pudo haber falseado o se pudo haber confundido unos restos? ¿Crees que podría pasar con nuestra tecnología del día de hoy? Porque acuérdate que este es un caso de fines del siglo XIX. Y sobre todo, ¿tú también habrías creído que la momia era Pizarro? Hábelos a ver en la caja de comentarios. Este video llega gracias a la librería Solo para Fumadores. El libro que buscas está allí. Libros de historia, sociología, antropología, historia, literatura y más. Todos esos libros que siempre has querido para tu colección, para tu tesis, para tu trabajo de investigación o para tu lectura personal o quizá para un regalo. Lo encuentras allí, en Girón Camarán 936 a una cuadra y media. De la Plaza San Martín. Ya sabes, Solo para Fumadores está allí con todas las novedades editoriales. Con todo lo último en publicaciones. Y visítalos y checa todas sus redes sociales que tienen cosas muy pero muy buenas. Muy bien amigos, hasta aquí nada más el video del día de hoy. No te olvides que si quieres una biblioteca tan hermosa como esta, vino gracias a mis amigos de Muebles Andina que tienen promoción este mes. Por otro lado, no te olvides de seguir a Carlo Levin, mi músico. Lo puedes encontrar en YouTube que ambienta musicalmente este canal. Y Aaron, el usuario que lo puede seguir así en Instagram que es el Animador. Así que síguelo ahí. Tiene trabajos muy buenos. Así mismo, todos los jueves y domingos tenemos stream de 8 a 10 de la noche. Los jueves con anécdotas y los domingos con Radio Misterio. Y si quieres hacerte meseras del canal, aquí están los enlaces para que puedas colaborar. Yo soy Merlin y nos vemos la próxima semana. Chau, chau.